A un mes de iniciado el proceso de inmunización contra el COVID-19 a adultos mayores de 60 años en Michoacán, a través del Plan Nacional de Vacunación, 109.193 vacunas han sido aplicadas en 19 municipios de la entidad. Personal de Enfermería Médico-Paramédico de la Secretaría de Salud ha participado en las jornadas de vacunación de Aguililla, Angangueo, Apatzingán, Áporo, Buenavista, Churumuco, Cualcomán, Hidalgo, Huetamo, Jacona, La Huacana, Lázaro Cárdenas, Mújica, Parácuaro, Tepalcatepec, Tingambato, Uruapan, Villamar y Zamora, sumándose este lunes Ixtlán y Ecuadorreo. Al ser los adultos mayores, el sector de la población catalogado como el más vulnerable a perder la vida en caso de presentar la enfermedad, de manera interinstitucional se trabaja para proteger todos estos michoacanos y michoacanas que así lo necesitan. Informo para Red 113, Javier Magaña.